Y ya se dan los últimos retoques para la celebración del desfile de moda flamenca que tendrá lugar en Manilva. Mañana a partir de las 9 de la noche desfilarán los diferentes diseños sobre la pasarela y previamente a las 7 y media de la tarde se habilitará una zona infantil para el divertimento de los más pequeños. La calle Mar en Manilva acogerá mañana sábado 22 de julio el desfile de moda flamenca organizado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de la localidad. El acto principal dará comienzo a las 9 de la noche y en el mismo los modelos del municipio desfilarán con trajes de flamenca de la firma Pepe Alonso y María y con conjuntos de Isamoda. Antes del desfile a las 7 y media de la tarde habrá animación infantil con castillos hinchables. El concejal responsable de turismo Diego Urieta anima a vecinos y visitantes a disfrutar de este evento que además de suponer un entretenimiento será el lugar idóneo para conocer las últimas tendencias en moda flamenca.